saludos amigos aquí estamos en el otro aviario ahora fue que pude entrar aquí porque estaba lloviendo tanto que no podían venir para acá aquí no hay problema con la humedad porque yo a noche como este aviario está más rodeado de árboles que el otro siempre un poquito más yo le dejé puestos de su multiplicador tenemos y está en 45 aquí no hay problema que no hay problema de el otro si se me quedó pagado y hoy amaneció a 80 si este no tiene problemas hay que tener mucho cuidado con la humedad hay que evitar que pase eso aquí no puedo pasar la aspiradora hoy solamente voy a barrer y echarlo para afuera porque tengo la aspiradora para el lado de allá vaya la puedo caer pero está todo el patio lleno de agua ahora es que han puro un poquito están cayendo gotitas nada más pero viene más agua lo dijeron ahora mismo pero bueno aquí tenemos 37 temperaturas y 49 vamos a ponerle la pasta de huevo le vamos a poner hoy para estos dos aulones que le estamos poniendo el pantaco que le pusimos ayer ayer hay algunos pajaritos y puede que sea causa de la consiglia entonces ayer le empecé el tratamiento y hoy le vamos a ponerle el agua a cambiarse la limpia yo lo tengo aquí preparado desde ayer tengo preparado aquí dos litros de de agua con pantaco son dos mililitros por cada litro a ver si me da el resultado porque también sucede que el pantaco que tengo ahí ya tenía ya fecha de vencimiento pero bueno dicen que estos medicamentos pierden un poco el efecto pero con todo y eso todavía funciona vamos a probar a ver de todas maneras ya yo pedí otro por el punto pero se demora un poco yo pedí otro que se llama no es pantaco se llama bicox bicox parecido es como el sustituto del bico a él entonces pero se demora estaba en falta y dice que se demora como un mes ya yo lo pedí pero este me han dicho que da buen resultado del pantaco entonces yo lo tenia hace tiempo ahí vamos a probar a ver que resultado hace y y y y y y y y y estos tratamientos dice que se deben hacer preventivos y 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 después le damos cuando terminemos un choque de vitamina con esto le podemos dar ese otro tipo que tengamos de vitamina vamos ahora a ponerle y y y y y y y y y hoy hay aquí un eclipse solar aquí en miami a las 1 y 30 de la tarde y 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 Gracias por ver el video. 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 Porque también como ya tiene fecha de vencimiento, el medicamento hace menos efecto, entonces lo que voy a probar es varios días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen tarde. Gracias. Gracias.